El licenciado Jonas Carpio es abogado de los tribunales de la República Dominicana. El joven profesional también es catedrático universitario, el chico le gusta el inglés y él es político. La política la tenemos todos en la sangre, algunos la desarrollan, otros no la hacen partidista, pero el chico sí que está en la fuerza del pueblo. Saludos. Saludos a toda tu audiencia, Julio, y gracias siempre por abordarnos. Sí, hemos visto recientemente que el Colegio de Abogados de la República Dominicana, seccional de Alta Gracia, en un comunicado explica que una de las personas que ejercía y se hacía pasar como abogado no lo era, que no tenía título o que no figuraba en los archivos del Colegio de Abogados en la República Dominicana y hemos visto en los últimos días que hay mucha gente que se dedica a esto sin ser abogado. ¿Qué opinión te mereces? Fíjate, es lamentable que este tipo de situaciones sucedan. Nosotros los que estamos colegiados, los que estuvimos todo este tiempo en la universidad y nos preparamos, somos los más afectados de esta situación. Y es lamentable que las personas, sin cerciorarse, sin investigar, se dejen engañar por este tipo de estafadores. Y lo peor de todo es que existen de ellos profesionales que se asocian con este tipo de personas que yo, en vez de llamar a una asociación de abogados, le llamaría a una asociación de malhechores. Porque usted es consciente de que no está preparado para brindar un servicio, que no tiene las competencias para asistir a un ser humano en algo tan delicado como es la justicia. Y usted hacerlo y cogerle ese dinero, yo pienso que eso es un delito que no tiene ningún punto de comparación. Pero si tú te fijas también, Julio, en este país hasta médicos se hacen pasar, personas se hacen pasar por médicos y otras profesiones. O sea, es algo que es culpa, yo diría, del propio sistema. Y en cuanto al derecho se refiere, mira, yo he ejercido en más de 15 provincias diferentes de este país. Y te puedo decir a ti que donde quiera que yo voy, me exigen mi carnet de abogado. Es lo primero que yo hago. Voy donde la secretaria, me presento a dar calidades y con mi carnet corroboran que yo sea abogado. Sin embargo, el único pueblo donde no se le pide el carnet a los abogados para ejercer es aquí, en el pueblo de Higüey. ¿No será que estén apoyados por gente que debería estar para corregir y son parte? Bueno, hay de todo en la viña del Señor, como propiamente dice la Biblia. Pero entrar en esa parte, como no manejo los datos, sería especulativo. Sin embargo, lo cierto es que es un mal que debe el sistema corregir. ¿Y qué pasaría, por ejemplo, con una persona de estas que no es abogado en los casos que ha llevado ante la Suprema Corte de Justicia? ¿No pudiera la Suprema querellarse contra esa gente? Sí, claro. Se puede hacer un proceso legal. Incluso el propio colegio de abogados tiene competencia para interponer una demanda y también una formal querella contra estas personas que le hacen daño no solo a los que son sus clientes, sino también a toda la sociedad y a todo el sistema judicial de la República Dominicana. En otro tema, la encuesta Gallup dice que el presidente está arriba, que hay una segunda vuelta y que su líder, Leonel Fernández, está en segundo lugar y es la persona que tiene la tasa de rechazo más alta. ¿Qué opinión le mereces? Bueno, mira, vamos a comenzar por lo último que me preguntaste, la tasa de rechazo. Yo pienso que, y siempre se ha dicho en los trabajos políticos que la tasa de rechazo más que afectar beneficia, porque la tasa de rechazo significa que la gente te conoce, significa que alguien tiene contra ti algo que simplemente no se siente identificado para votar por ti, sin embargo eso pudiera revertirse. Si tú te pones a sumar los números históricamente del presidente Leonel Fernández, solo tuvo una bajada y fue cuando aquella famosa estocada que le dio su propio partido, el danilato y todas estas personas que se compusieron para atentar contra la moral del presidente Fernández, esa fue la única bajada. Después el presidente ha ido de forma progresiva subiendo en las encuestas y ya ustedes ven que se está hablando de un 26%. Como un candidato presidencial que en los últimos comicios sacó un 4, hoy está en una encuesta con 26. Eso es algo que hay que verificar. Y también, como el presidente que tenía un 64% hasta hace dos meses y medio, hoy en día tiene apenas un 52%. Hay que ver cómo van las tendencias porque las encuestas no se pueden manejar de forma fría, hay que analizarla para ver realmente qué es lo que dicen. En el panorama político local, muy pronto se celebrarán las elecciones, ya en menos, prácticamente menos de un año. La exalcaldesa Karina Aristi, pues se ha tirado una foto con su líder, el colonel Fernández y esto ha armado un rebolo. Se dicen que se está buscando de dónde cobijarse. Bueno, tú sabes que ahora mismo se está hablando de diferentes alianzas, los partidos, sobre todo partidos de oposición. No sabemos si va aliado, yo pienso que los acercamientos son positivos, yo pienso que cada vez que los partidos pueden convivir entre ellos, pues es lo mejor. Y habrá que hacer en algún momento alguna alianza con diferentes partidos que va a encabezar la fuerza del pueblo. Gracias a ustedes.